Gata Tumba Gata Tumba, 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 con panderos y sonaja Gata Tumba, 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 no te metas en las majas Gata Tumba, 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 toca el pitoy y el nabel Gata Tumba, 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 tamboril y cascabel Gata Tumba, 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 con panderos y sonaja Gata tumba, tumba tumba, no te metas en las pajas Gata tumba, tumba tumba, toca el pito y el nabé Gata tumba, tumba tumba, tamboril y cascabé Gata tumba, tumba tumba, con pandeos y sonajas Gata tumba, tumba tumba, no te metas en las pajas Gata tumba, tumba tumba, toca el pito y el nabé Gata tumba, tumba tumba, tamboril y cascabé Gata tumba, tumba tumba, tamboril y cascabé